La persona que se va de su amado combate es... Pepe Tola, con ese paso que acabas de dar, cierras un ciclo maravilloso en tu vida y creo que un ciclo en el cual pudiste mostrar de la manera más transparente la calidad de persona que eres. Una decisión muy difícil, yo creo que durante todos los combatientes y uno ya siendo viejo, es difícil tomar esta decisión. Es muy difícil dejar amigos, porque yo aquí voy a dejar amigos, amigos en todas partes, no como combatientes, amigos en todas partes dentro del canal. Y así como tú, Carinita, mi padre Nelcito, que también está ahí en la cámara, que él es una de las partes que también me ha dado muchos consejos dentro del combate. No me voy a cansar de agradecerle, agradecerle por darme todo lo que yo pude hacer aquí, por darme esa puerta, darme ese fruto de estar aquí. Cada persona tiene su destino marcado y todo el mundo cumple su ciclo en un lugar, entonces yo creo que él ya cumplió su ciclo aquí en combate, yo creo que ya ha estado mucho tiempo aquí y si le salen oportunidades nuevas, yo creo que tiene que aprovecharlas. Nunca se olviden de Pepe Tola, que Pepe Tola simplemente se abrió de un camino y ahora va por otro y que siempre lo recuerdan al Pepe Tola que fue dentro del combate. Y que muchas gracias a todas esas madres, a todos sus niños, a todas esas abuelitas que siempre estuvieron ahí conmigo. Sé el buen ser humano que es, así que todo el respaldo, toda la buena vibra para él, que sus sueños se cumplan. Yo creo que tiene lo más importante que es humildad, que es inteligencia y ya es su esencia y la esencia de Pepe se la va a llevar a donde vaya. Él me ha apoyado de una manera impresionante, me ha dado su mano, ha confiado en mí, siempre se ha portado más que como un DT, se ha portado como un amigo. Y quiero decirle que lo quiero mucho y que realmente le deseo todo lo bueno del mundo. Siempre cuando me veía ella me decía la rata, la rata, la rata y siempre conversaba con él, incluso me ayudó, no siendo mi DT, incluso me ayudó un poco en los circuitos como aprender a cruzar el pasamano. Fue la primera persona que me apoyó, que me dio la confianza para poder integrar en una competencia, que me indicó y me dio las instrucciones exactas para poder hacer las cosas bien y no equivocarme. Se le abrió una puerta que él jamás tiene que dejar pasar y seguramente le va a hacer bien a él, a su familia y va a ser feliz. Muchas gracias por sus consejos, muchas gracias por las estrategias, que es lo más importante, porque Pepe casi no habla y nos regaña mucho, simplemente nos enseña más estrategias, que es lo importante. Nos volveremos a ver en la vida, tú sabes que esto de aquí apenas es un hasta luego, no un adiós Pepín. Y bueno, perros, quito pana forever. Te vamos a extrañar muchísimo, te llevamos en nuestros corazones siempre. No le puedo desear la suerte porque creo que suerte ya tiene, además yo no creo en la suerte, pero lo que sí le puedo decir es que siga adelante, que Dios lo bendiga y que donde quiera que vaya a estar, va a dejar huella. Entonces cuando haga algo, cuando haga, no sé, una técnica que él me haya enseñado, yo diré, esta me enseñó Pepe. ¡Gracias! 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 Faltan cinco días para el adiós a Pepín.